Hola amigos, ¿qué tal? Somos el Grupo REY. Oye amigos, queremos invitarlos a que se suscriban a la página de YouTube y también a la página de Facebook, y también Instagram, y también tenemos Twitter, así que chiquillos, tenemos toda la música de nosotros para que nos vayan conociendo a poquito, así que gracias a los mil suscriptores que ya están en YouTube y queremos mucho, pero mucha gente más, así que agradecido a todos ustedes. Y nada, pues esto es el Grupo REY y esto es Cumbia Caballero.